Hola, hola, estamos acá en el Alba Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Gempes y Fernando Palomo, a prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Hoy Qatar enfrenta a Ecuador. Y si, Fernando, esto es fútbol, esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos hacer? Todos los equipos preparados y nosotros más todavía. Y encima el recibimiento que nos da siempre un buen día. Este es el equipo titular de Qatar. Saad Aysim protegerá el arco. Roró trabajará junto a Abdel Karim Hassan en la defensa. Karim Budiaf saldrá con Abdul Aziz Hatem en la mitad. Y en el ataque Alboez Ali. ¡Gracias! 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 Presentamos a los 11 de Ecuador. El dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del Grupo de la Copa del Mundo. ¡Gracias! Le sacan encima la pelota. Quién va por ella. ¡Ahí va el disparo, el arco! Se arroja bien, el arqueiro. ¡Tunami de oportunidades en el área! La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Tarek Salman. Abduraziz Atem la tiene. Qué desperdicio, mirá el pase que acaba de entregar. Estrada. Ángelo Preciado. Gran control de balón, buscando el momento justo. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip, pero aquí está el final por una jugada soñada. Torres. Ibarra. Intercepta sin problemas. Udia. Udia. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Puede ser el de la ventaja. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. No hay ninguna duda para la refería, este es penal. Amarilla y penal no podría ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. Y la tarjeta, mejor todavía. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Qué bien. ¡Eso pelota! Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Pelota de Bollem Asan Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo En el Valencia Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se ve el contraataque Parecía buena La pelota no llevó destino Sigue y no abandone el ataque El pase al palo lejano Un cabezazo flojo y una atajada fácil Han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hace Acá está Gonzalo Plata Atento que va a escorta Centro que queda en el rival pero no alejan el peligro Otra vez les está quedando el balón A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Lo que es apretar bien los botones Mirá la que acaba de hacer El centro que termina con dominio del rival Pero pueden perderla Está quedando sin problema la pelota Ha llegado a cortar bien el juego Ener Valencia Calentamos la garganta Empezamos a gritar raro Valencia Hay muy cerca la pelota de entrada La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar No es el gol simplemente sino que es la tranquilidad para el equipo Al Jai 2 Ahí está Al Jai 2 Enorme la recuperación del balón Ener Valencia Hay un rebote claro Tremendo detrás de esos guantes Hay agilidad Atributos maravillosos que aportan seguridad envidiable en el arco Han recuperado en su propia área Estrada Ener Valencia Tiene una gran oportunidad Lo aprovecho o no Acá se puede venir a Dubuino Hace falta que diga algo Si le pegó espantoso Ansioso el portero La regaló al rival Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver que pasa Y lo hace El más fácil que la tabla del 1 Lo tenía Bueno viste revuelta la depresión Fernando Me pregunto Qué pasó con la defensa Cómo dejaron que pase lo que ha pasado Y por ahora el marcador está 2 a 0 Final de la primera parte En el Albeid Stadio Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 Lo domina sin problema alguno Lo domina sin problema alguno No hombre jefe No hombre jefe Dedicate a jugar básquet mejor Con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera Lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa La verdad Fernando que si miramos las estadísticas Vamos a encontrar que todo es rojo Lo vamos a mandar a marzo Porque no ha estado a su altura No ha conectado con sus compañeros Vamos Un desastre Valencia Cuidado que se gite un posible contraataque Maneja la pelota y se acerca al arco rival La caída va bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Se viene el saque de Manos Cortando bien con la intercepción Sigue adelante buena conducción Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Esto no le ha costado trabajo alguno Se metió bien entre la línea del pase Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Le queda todavía media hora el compromiso Pinta bien esta opción si la sabe hacer Ahí lateral para Ecuador Estrada No va Quedate con la pelota le dijeron Le está quedando la pelota de nuevo Esto es lateral Se viene con esta pelota dominada la tri Quiere Ecuador hacer peligro Mira Marietta y lo que le tiraron Un peluche Presión alta que surta el efecto A sacar desde el fondo A sacar desde el fondo ahora A sacar desde el fondo ahora Ener Valencia Ener Valencia Puede convertir El Ecuador que bloquea la bola Tariq Salman Tariq Salman Atem Seguimos con la fifth Tariq Salman Se les acaba de escapar la pelota Ahí va Qatar buscando crear algo Se les acaba de ir a una ocasión maravillosa Para acercarse en el marcador La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo Pero esa pelota no quiso entrar Udiab Sin problema para llegar a esa pelota Torres Pase regalado Muy fácil le quedó Ángelo Preciado La tiene Stupiñán Ibarra Valencia Se ha llevado fácilmente esa pelota Ali Tiene la pelota Y cuenta con opciones Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Rorró Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño Ha llegado bien a bloquearlo Hasta acá llegamos El equipo local Ha recibido un golpe durísimo Hoy directo a la cama Y sin cenar Cuando vos jugás mal Terminás sufriendo una derrota Y si es por dos goles Mayor todavía Hay que seguir trabajando Ha dejado todo en la cancha Y su rendimiento fue Verdaderamente fenomenal Quiero ver más fútbol De este nivel con esta figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!